Se trata del grupo Bike Panamá 507, conformado por jóvenes de diferentes edades que recorren la ruta desde Pacora a Veracruz en sus bicicletas modificadas. Ellos llevan cuatro años realizando esta actividad. Es uno de los grupos más grandes de aquí de Panamá. Están conformados por varias agrupaciones, grupos de San Miguelito, grupos de Pacora, de la 24, Juan Díaz, Panamá Viejo y gente del área de Chorrera, Reiján, el interior también. De aquí, simplemente a Veracruz a pasar un buen momento con la agrupación, ya que en lo que va del año, esta es la primera ruta que se hace a mediados de enero. Las bicicletas son modificadas por ellos mismos, le ponen rines nuevos, le adaptan luces, bocinas y hasta motores. Tuve la idea por lo menos de ponerle un motor a la bicicleta. Vi videos de que ya había, pues sí, que sí existían motores para bicicleta. Entonces lo compré y me puse a armarlo y tiempo para poder armarlo y darle su buen mantenimiento. Una vez terminada la modificación de este medio de transporte, tiene un valor que oscilan los 500 balboas. Le puedo decir que un sistema de cambio interno no baja de 140 dólares, un sistema de plato no baja de 50 dólares, un timón, un trinche, un cuadro, un caballo no baja de 60 dólares. Así que es bastante cara las modificaciones de este tipo de bicicletas. Según Miguel Hernández, miembro del grupo, con esta actividad ellos se alejan de los malos vicios y disfrutan sanamente. Esto los motiva, esto los motiva a ellos a que busquen el ciclismo, a que no busquen los vicios en las calles. Los costos de las modificaciones de estas bicicletas son pagados con sus propios ingresos. Ellos piden a las autoridades un poco de apoyo y de igual forma invitan a los jóvenes a formar parte de estos grupos. Con la cámara de Joaquín Maizón para Hacer TV Noticias, Briseida Delgado Martínez.